Son datos buenos que, para lo que sirven, además de que, lógicamente, algunas personas hayan encontrado trabajo, que es lo más importante, sirven para seguir animándonos a trabajar intensamente para lograr ese gran objetivo nacional que es crear mucho más empleo del que se ha creado en los últimos tiempos. Hemos visto buenos datos de paro, buenos datos de seguridad social, pero es insuficiente. Tenemos que seguir trabajando con intensidad, con determinación, con mucha perseverancia para lograr, yo he fijado esa cifra, que a finales de la próxima legislatura en España pueda haber 20 millones de españoles trabajando. Se puede hacer, se trata de crear 500.000 puestos de trabajo al año, como se va a hacer este año, van a ser más, y como tiene que ser en los años 16, 17, 18 y 19. Creo que ese es el gran objetivo, es por la gente, pero también es muy importante, porque cuanta más gente haya trabajando, pues más recaudación va a haber por parte del Estado, más gente va a cotizar a la seguridad social y, por tanto, mejores pensiones y mejores servicios públicos.